Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias con todo el desarrollo informativo de los hechos más importantes de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. Luego de más de tres años de investigación y búsqueda, se dio por fin con la captura de alias Ochoa. Este hombre se ocultaba en una vivienda en el barrio Arenal, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Sobre esta persona están vigentes tres órdenes de captura por diferentes delitos. Y en otra información, a través de un comunicado de prensa, la Organización Femenina Popular rechazó el homicidio de una joven de 18 años que se dio en días pasados en un barrio de la ciudad. La policía afirmó que la persona que podría estar implicada en este homicidio está recientemente salida de la prisión. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Se conocieron nuevos nombramientos en el gabinete de Darío Echeverry Serrano. Cuatro caras nuevas se verán en la administración municipal en oficinas como el Forcap, Política Rural, Control Interno y el Despacho. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se refirió a las obras del parque a la vida. Aseguró que los trabajos no serán entregados a la comunidad este año. Están abiertas las inscripciones en el megacolegio Juan Francisco Zarasti. Secretaría de Educación convoca puerta a puerta. Sindicato de Educadores se mostró en desacuerdo con la convocatoria realizada para ser parte del megacolegio. Mujeres de la Comuna 5 pusieron en conocimiento a la Organización Femenina Popular, presunto caso de joven de 28 años de edad que al parecer era sometida a la prostitución por parte de su padre. Policía asegura que la Fiscalía investiga el caso, mientras a la víctima se le realizan las rondas respectivas para garantizar su seguridad. En los deportes, hoy se realizó el sorteo del 14º hexagonal de fútbol Nuevos Talentos. La bastilla de la ciudad de Bucaramanga es el equipo invitado. Y al cierre, el rey de los pueblos Farid Ortiz realizó el lanzamiento de El Machete, una muestra de lo que será clásicos para la historia. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión contándoles que luego de más de tres años de investigación y búsqueda fue capturado alias Ochoa, el presunto delincuente se escondía en una vivienda del barrio Arenal en la Comuna 1 de la ciudad. Sobre este hombre reposaban tres órdenes de captura vigentes por diversos delitos. Por delitos como el de la extorsión, concierto para delinquir y homicidio, fue detenido este sujeto en un trabajo mancomunado e intenso entre Policía, CTI de la Fiscalía y Armada Nacional. Tiene tres requerimientos judiciales, uno por extorsión agravada, entre otros delitos, otro por homicidio y otros por concierto para delinquir agravado, entre otros delitos. Fundamentalmente la información de la comunidad para poder no solamente agilizar el proceso judicial con las denuncias establecidas por los fenómenos delitosos que se estaba provocando, sino además la información de la comunidad que permitió ubicar de manera puntual a este sujeto. Para el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, Coronel John Freddy Santos Andrade, este resultado operacional obedece también al respaldo que la comunidad le brinda a las autoridades para disminuir la delincuencia. En el tema de la extorsión, él direccionaba a algunos sujetos que coayudaban en el tema de los cobros extorsivos a diferentes comerciantes de aquí de la ciudad. Tiene varios procesos aperturados y que son producto de investigación por parte de la Fiscalía, por diferentes delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir agravado, con otras denuncias por extorsión. Y continúa los procesos investigativos para darle claridad de su participación en otros eventos delictivos que pudiesen haberse presentado. Alias Ochoa fue capturado mediante operativo allanamiento esta madrugada cuando se encontraba en una vivienda del barrio Arenal en la Comuna 1, donde se escondía y huía de la justicia. Gracias a esa articulación de esfuerzo se logra hoy la captura de Alias Ochoa, un sujeto que ha sido buscado por más de tres años. Creo que llevan algunos de los procesos en contra de él, diferentes denuncias que han sido instaladas por temas de extorsión. En el momento de su detención, Alias Ochoa tenía en su poder una granada IM-16 y un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con ocho cartuchos para la misma. Este sujeto, según las autoridades, será el encargado de cobrar y exigir extorsiones al gremio de comerciantes de la ciudad. Por medio de un comunicado de prensa, la Organización Femenina Popular rechazó el asesinato de una joven de 18 años de edad en hechos ocurridos el 1 de noviembre. La policía dio a conocer que un hombre que recientemente habría salido de la cárcel estaría involucrado en este homicidio. Como Organización Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres, la OFP ha emitido una voz de rechazo y llama a las autoridades locales para que lo más pronto posible se esclarezca el hecho confuso en el que fue asesinada de un disparo en su pecho una joven de 18 años de edad identificada como Daniela Alexandra Serna en la habitación de una vivienda del barrio Mario Genia, en la Comuna 7. Es más en ese llamado a las autoridades competentes, defensoría, personería, a cada uno de los entes que tienen una corresponsabilidad en la garantía a la seguridad de la vida de las mujeres, a que se juegue el papel que se tiene que jugar y se asuman las responsabilidades que se tienen en este tipo de hechos y realmente haya una investigación que le dé a la familia una garantía de justicia. Mujeres que conforman esa entidad con más de 44 años de trayectoria en la región aseguran que la víctima para ellas de este feminicidio recientemente había terminado sus estudios de bachillerato. Venía buscando como ese espacio donde también ella poder encontrando como responder a su situación económica, realidad y es una chica que en esas situaciones que se dan en los sectores pues aparece muerta de un momento a otro donde la familia ni siquiera entiende. La policía de la región aseguró que ya se está trabajando en las investigaciones de este hecho que ha causado conmoción en este sector de la ciudad. Hay unos vínculos ya que ya la misma ciudadanía nos está estableciendo parece que hay una persona que está recién salida de la cárcel y podría estar implicada en esta situación pero pues ya hace parte toda esta situación dentro de la reserva que se va a manejar para el proceso tenemos ya una muy buena información, se va a desarrollar un programa metodológico para esclarecer este homicidio. Hasta el momento familiares de la víctima de este homicidio desconocen las causas del por qué sicarios acabaron con su vida, sin embargo la OFP continuará pidiéndole a las autoridades los avances de la investigación para individualizar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Mujeres de la Comuna 5 pusieron en conocimiento a la OFP el presunto caso de una mujer de 28 años de edad que al parecer era sometida a la prostitución por parte de su padre. La policía asegura que la Fiscalía investiga el caso mientras a la víctima le realizan las rondas respectivas para garantizar su seguridad. Un grupo de mujeres de esta zona del nororiente de la ciudad fue la encargada de trasladar el caso a la OFP quien de inmediato, según Gloria Amparo Suárez, fue atendida por medio de la clínica psicojurídica de esta entidad en donde la víctima dio a conocer su situación de vulnerabilidad. Tuvimos un caso también muy delicado de una joven también viviendo violencia, se están dando y se está evidenciando lo que hace rato como organización femenina popular venimos diciendo en Barranca Bermeja, en la región de Magdalena Medio, se está dando el fenómeno de la trata de personas. Según se conoció, la joven huyó de la casa de su padre, quien desde hacía años la sometía a la prostitución en contra de su voluntad, hecho que conllevó a que la mujer saliera buscando ayuda con las autoridades, quienes si bien brindaron una ruta de atención adecuada, la OFP espera que se le garantice su seguridad e integridad. Y unas mujeres de la comunidad en el sector nororiental, la comuna 5, se percatan y se dan cuenta de la situación de esta joven, de esta mujer, y pues acuden a la casa de la mujer del sector nororiental, nos dan a conocer la situación, afortunadamente pues estábamos ahí con la psicóloga en el momento y con las coordinadoras tuvimos la posibilidad de conversar con esta niña y pues evidentemente nos damos cuenta de la vulnerabilidad de la situación que tiene la joven. La policía del Magdalena Medio, entre tanto, aseguró que esta mujer ya está siendo atendida por un programa especial de la Fiscalía General de la Nación, que es la que además tiene al frente la investigación de este caso. En torno a esto desarrollará rondas y revistas policiales en atención pues a la ruta y al protocolo establecido para este tipo de situaciones. De forma extraoficial enlace noticias, conoció que el padre de la joven que al parecer era sometida a la prostitución por parte de su propio progenitor, estaría vinculado con otros casos relacionados y en los que se ven involucradas otras mujeres. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. El alcalde de Barranca Bermija, Darío Echeverry Serrano, se refirió a las obras del Parque a la Vida. Aseguró que los trabajos no serán entregados a la comunidad este año. El mandatario dijo que la entrega, aunque estaba prevista antes de que finalizara este 2016, habrá que esperar otros meses más para que el proyecto sea entregado a la comunidad de manera satisfactoria. Pero toda la fecha se cumple. Entonces, cuando uno le dice antes de noviembre, ya, usted el 30 de noviembre acá y quedamos mal. Entonces, yo lo que le he dicho, si nos lo van a entregar, que nos lo entreguen muy bien, completo, bonito. Están haciendo un esfuerzo. Si lo logran entregar, bienvenido. Pero si no, que nos lo entreguen bien terminados. Obras no hechas a la carrera, no chambonadas, sino cosas realmente que se merecen nuestra ciudad. Varios son los meses que uno de los principales parques de la ciudad permanece en estas condiciones. Sin embargo, Echeverry aclaró que se realizan los trabajos pertinentes para que sea un espacio de calidad y de sano esparcimiento para las familias barranqueñas. No van a estar terminadas a final de año, como nos habían dicho. Ahí esperamos, esperamos. No hemos querido tampoco andar a que entreguen las cosas a la carrera. Nosotros en esto ya, cuando uno dice esperamos lo más, esperemos lo menos, porque queremos que nos entreguen un parque bien bonito y ponerlo al servicio de la comunidad. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta es la conciliación que desde la administración municipal se está haciendo con los vendedores ambulantes para que no vuelvan a invadir ese sector como se había evidenciado en los últimos años. Que no va a ser un parque para los vendedores ambulantes, va a ser un parque para los niños, la niña y para la comunidad de nuestra ciudad. Hoy es un parque invadido por los vendedores ambulantes, entonces eso ni se puede transitar ni se puede caminar. Vamos a concertar algunos puestos que podrán ser utilizados por las personas del comercio informal. El mandatario no concretó fecha de entrega de la obra que realiza la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta que éstas se podrían atrasar por la época de lluvias que se avecinan en esta zona del país. Se conocieron nuevos nombramientos en el gabinete de Darío Echeverry Serrano. Cuatro caras nuevas se verán en oficinas como el Forcap, Política Rural, Control Interno y el Despacho. Completamos ahora sí el equipo, llega Kira Benítez, una abogada de experiencia en la ciudad, que venía trabajando con nosotros también como contratista, pasa a control interno disciplinario, Vladimir Egea que venía en esa posición, pasa a ocupar el cargo que tenía Jenny Suárez, que es asesora de despacho que pasó en propiedad a la Secretaría de Desarrollo Económico. Llega Darlene Gómez, también una persona de mucha experiencia y mucho conocimiento en todo lo que son procesos de emprendimiento. Ella viene a la posición de manejar el tema del Forcap, que va a ser muy importante y que lo vamos a fortalecer para el 2017. Y René Dávila, que nos hizo una gran labor en UMATA, pasa a desarrollo rural, que tenía Oscar Jaramillo. Y Franci Elena Álvarez, que estuvo con nosotros en asesora de desarrollo económico, pasa también a asesora de despacho. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace y Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia, ahora en Crom Barranca Bermeja y Bucaramanga, su sonrisa saltará a la vista. Crom es odontología especializada. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver y ya regresamos a Enlace y Noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Magdalena conecta a Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals, Barranca Bermeja. Es hoy una realidad, gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas. Mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Más cerca de ti. Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el Parque Infantil para que continúe disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas. Cosechas, nuevo punto en el Parque Infantil. Regresamos con la información. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, convoca a los estudiantes de la Comuna 3 para que se inscriban en el megacolegio Juan Francisco Sarastri, que está ubicado al lado del Centro de Atención Integral para la Familia CAIF. Monseñor Jaime Prieto. El secretario de Educación de Barranca Bermeja entregó detalles de las jornadas de inscripción en el megacolegio y le entrega un balance positivo. Bueno, seguimos con nuestras matrículas en el megacolegio de la Comuna 3 e invitando a toda la gente, a los padres de familia que se apropien de este espacio que es el megacolegio, que es un colegio de carácter oficial, público, totalmente gratuito y que vamos muy bien en el tema de las matrículas. En estos momentos llevamos alrededor de unas 250 inscripciones, solamente con una semana de inicio de inscripciones. Agrega que las convocatorias se han venido realizando puerta a puerta en toda la Comuna 3. También para informarles que mañana vamos a seguir en nuestra jornada de ir a visitar a las comunidades y vamos a estar en los barrios de la Comuna 3 con todo el personal de la Secretaría de Educación Municipal, implementando, motivando y aclarando todas las dudas que tienen que ver con el inicio de labores del megacolegio. Oscar Jaramillo dijo además que aún están abiertas las inscripciones, también para aquellos sectores que quieran ser parte de este megacolegio. Mire, es muy importante que los líderes conozcan la verdad de lo que es el megacolegio y de esa forma nosotros nos reunimos, yo mismo me reuní con los líderes y con parte de los miembros de algunos sindicatos y les expliqué qué era el megacolegio. Entonces, mañana vamos a hacer la jornada, vamos a salir nuevamente, vamos a buscar a la gente, les vamos a informar qué es el megacolegio. Y como lo he venido repitiendo varias veces durante esta semana, el megacolegio es de la Comuna 3, es de los habitantes de la Comuna 3. Educación gratuita, transporte y otros beneficios son los que da, según el gobierno municipal, este megacolegio, Juan Francisco Sarasti. Y a propósito de esta convocatoria hecha por la Secretaría de Educación, el Sindicato de Educadores en las últimas horas se realizó un plantón en la vía de acceso a este megacolegio. Docentes y miembros del Sindicato de Educadores, como se dice popularmente, no ven con buenos ojos la posición de la Secretaría de Educación frente al tema del megacolegio Juan Francisco Sarasti. Ellos mencionaron lo siguiente. Nosotros vemos con preocupación el hecho de que el Secretario de Educación haya utilizado el puerta a puerta para promocionar el megacolegio, a sabienda que hay muchas instituciones del sector oficial que necesitan una mirada de parte de la Administración Municipal. Lo que le queremos decir a la comunidad de estos barrios es que el colegio, el megacolegio, va a funcionar único y exclusivamente con personal de índole privado. Fui rector del colegio José Antonio Galán con nuestros profesores. Estuvimos en una crisis que yo creo que todo el gremio de docentes de Barranca lo conoce en la ciudad. Nosotros íbamos a buscar a los estudiantes a la 22 de marzo, le ofrecíamos transporte a alimentación y jamás ningún funcionario de la Secretaría de Educación, ninguno se preocupó por esta situación y por eso veo con extrañeza por qué están aprobando un megacolegio de carácter privado. Entonces, de verdad que me siento dolido. Dolido porque los propios funcionarios de la educación de Barranca Bermeja jamás han apoyado la educación pública. Aseguran que en los momentos de crisis que ha tenido la educación pública en Barranca Bermeja no se ha actuado de la misma manera, según lo dieron a conocer luego de realizar este plantón. Somos los verdaderos responsables de que vamos a darnos la tarea de que la educación pública no se puede acabar. El funcionamiento del megacolegio es privatizar la educación en Barranca Bermeja. Por eso una y mil veces no al megacolegio. El sindicato está dispuesto a dialogar con el gobierno. Bueno, ellos mencionaron que no es justo que se empiece a privatizar la educación, según ellos, en Barranca Bermeja. Un hombre de 54 años de edad fue herido en el barrio La Floresta. Dos disparos por la espalda fueron propinados por sicarios que huyeron en motocicleta. La policía investiga los hechos según versiones de testigos. En hechos ocurridos en la calle 33 con carrera 65 del barrio La Floresta, fue herido un hombre de 54 años de edad por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta y quienes después del hecho huyeron por calle Jorez del sector, según testigos del lugar. El hombre, identificado como Hermes Arenas, fue remitido de inmediato a la Policlínica de Ecopetrol, hasta donde llegó con dos heridas de arma de fuego alojadas en su columna. Un señor que aproximadamente de 55 años de edad, el cual resulta con dos heridas en su cuerpo por arma de fuego. En ese momento, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, como actos urgentes, adelantó las diligencias preliminares. Estamos cotejando alguna información que nos ha dado la ciudadanía en particular sobre los presuntos agresores de este señor en Barranca Bermeja. Los disparos fueron propinados de espalda a la víctima según las primeras versiones. Este hombre debió ser remitido a una clínica en la ciudad de Bucaramanga para su intervención. Se mencionaba aproximadamente de 55 años, como se mencionó anteriormente. Esta persona se encontraba transitando por el sector del barrio La Floresta, donde presuntamente fue agredido por dos sujetos. Estamos tratando de esclarecer con la Fiscalía General de la Nación los móviles y las causas que originaron esta situación. Las autoridades continúan con la investigación de este hecho registrado en el barrio La Floresta hacia las 7 de la noche de este miércoles. A continuación, les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Desde el barrio Brisas de Altamira, la comunidad hace un llamado urgente a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Dicen que a pesar de la llegada oportuna de sus recibos, esta comunidad no recibe desde hace meses un servicio óptimo de agua potable. Solicitan visita al sector para mejorar esta situación. No hay ni una gota de agua. Y así, ni la gota de agua que sale. De otra parte, la comunidad del barrio La Floresta se encuentra preocupada por el estado en el que está quedando la polideportiva y el parque biosaludable que de saludable ya no da un buen aspecto. Basura está siendo dejada en el sector y la comunidad que visite al sitio lo está dejando en muy mal estado. Un llamado a propios y a visitantes se hace para la conservación de este sitio que fue inaugurado hace poco en la ciudad. Y de nuevo, la vía nacional es protagonista de nuestro reportero ciudadano. Estas imágenes fueron enviadas desde el sector de la diagonal 65 con transversal 45 del barrio Las Granjas. Completamente inundada la vía nacional y la comunidad sigue esperando atención frente al caso. Y observen cómo la inconsciencia en este caso no tiene límites. Entonces, jóvenes estudiantes se divierten de esta manera sin medir las peligrosas consecuencias que puede dejar esta hazaña. Mensaje a los padres de familia para advertir a los niños y a los jóvenes frente a los peligros de esta práctica. Y estas negras imágenes son las enviadas por un reportero ciudadano que desde el Parque Urbanización Los Lagos en el barrio Primero de Mayo nos muestra la ausencia de luminarias en el sector, lo cual preocupa a esta comunidad. El llamado a entes competentes para habilitar iluminación en este sector del barrio Primero de Mayo. Reporteros ciudadanos que preocupados por ciertas situaciones exponen denuncias y quejas en el WhatsApp de Enlace Televisión. En minutos llega toda la información deportiva. Hacemos una pausa y ya regresamos en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte del Barranqueo Bermejo. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Azico. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tasas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Gran concierto de fin de año, Club Miramar. Presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal, Club Miramar. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En hogar, Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Seis y veintinueve minutos de la tarde. Ya llegó toda la información deportiva en las noticias. A esta hora establecemos contacto con nuestra periodista Carol Sarmiento, quien hace presencia en el sorteo del 14º Hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos. Carol, buenas tardes y adelante con la información. Gracias compañeros en estudio. Así es, en ese momento yo me encuentro justo en pocos minutos. Va a empezar el sorteo de este 14º Hexagonal Juvenil de Fútbol Nuevos Talentos. Y precisamente le vamos a preguntar a Humberto Gómez acerca de este importante evento que esperan todos los años, como de costumbre, los mejores equipos de las ciudades. Equipos de fútbol, de jóvenes, talentos, de semilleros. Humberto, contemos los detalles a los barranqueños. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuándo va a ser precisamente el inicio de este importante torneo? Bueno, que gracias a Dios ya estamos en la recta final para arrancar este torneo. Que tendrá competencia del 3 al 23 de diciembre en la cancha del Paro del 50 de Enario. Y que este año va a contar con Alianza Petroera, Oro Negro, de gran campaña a nivel nacional, los campeonatos de su categoría. Igualmente Galán, Cincuentenario, Topin y La Bastilla de la Ciudad de Bucaramanga. Humberto, nos han preguntado y pues la comunidad deportiva está un poco, ¿cómo se le dice? inquieta con este tema. ¿Cómo hacen ellos para poder participar de este Hexagonal todos los años? Porque es uno de los eventos más apetecidos. Bueno, hay que decir que nosotros a nivel de organización recibimos más de 10 solicitudes para jugar el torneo. Pero es un Hexagonal, entonces se mira el tema, los antecedentes y decir que es un torneo invitacional. Porque la idea es generar un espacio para promocionar el fútbol regional, pero hay que apuntar precisamente equipos competitivos. Este año pues qué bueno que logramos la vinculación de La Bastilla de Bucaramanga para traer un equipo de otra región. Y avanzar precisamente en esa tarea de generar espacios para que ellos puedan mostrar su talento en la cancha. Bueno, precisamente ya para cerrar, porque yo sé que usted tiene que hacer el sorteo en contados minutos, es el eslogan de este torneo es Más fútbol, más talentos. ¿Por qué ese eslogan? Más fútbol, porque los muchachos o niños juegan en torneo municipal, en noviembre se quedan sin torneo, viene diciembre el campeonato de los talentos. Entonces, es decir, que viene más fútbol y talento porque se supone que llegan los mejores. De hecho, los equipos que van a jugar no solo actúan con su nómina, sino que muchos se refuerzan, los equipos que no se invitaron por ese motivo. Entonces, el Hexagonal nuevos talentos, sin dudas, permite tener los mejores de la región en esta categoría que es la juvenil. Bueno, muchísimas gracias, lo dejo para que usted continúe con la actividad. Les vamos a contar entonces que los equipos participantes son Alianza Petrolera, Club La Bastilla, Club Cincuentenario, Club Galán, Club Oro Negro y Club Topping. Más fútbol, más talentos. Esta es entonces la información. Ya en contados minutos empieza entonces todo el sorteo de cómo van a quedar las llaves de estos equipos. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Claro que sí, Carol. Gracias. Y como es costumbre, en este Hexagonal siempre debe haber un equipo invitado. En esta versión del Hexagonal Nuevos Talentos es el Club La Bastilla de la ciudad de Bucaramanga. Y con ese objetivo, claro, venimos haciendo un esfuerzo también desde lo económico, por los traslados y todo eso, concientizando a los muchachos de ese gran esfuerzo que vamos a hacer y con el objetivo único de llevarnos el botín para Bucaramanga. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas del equipo que usted tiene y que lo van a utilizar precisamente en contra de todos los equipos de Bucaramanga? Bueno, ese es el grupo. Venimos trabajando desde hace unos seis años. Vienen trabajando desde categoría más o menos sub-10, sub-11. Ha venido siendo un grupo compacto, ha peleado los torneos de liga y hace aproximadamente tres semanas venimos de participar en un torneo nacional donde jugamos contra equipos profesionales en Cali, como Cali América, y logramos el tercer puesto. Entonces, venimos con una buena ganancia de torneos y partidos que nos dan como ese empuje para lograr el torneo acá en el campeonato. Muy bien, y esta es toda la información deportiva en enlace y noticias. Y quiero recordarles que el Onceno Brinegro tendrá variantes en su nómina titular para el partido que disputará este sábado. Por su parte, los integrantes de Deportes Tolima aseguraron que aunque estarán en casa de la máquina amarilla, darán la pelea para llevarse los tres puntos. Las posibles variables para el compromiso ante Deportes Tolima serán la presencia del barranqueño Roger Torres en reemplazo del panameño Nelson Barahona tras acumulación de tarjetas y la baja de Juan Guillermo Arboleda por expulsión. Sí, es una posibilidad que se tiene. Hay que esperar las decisiones del profe. Lo que él decida lo aceptaré y si me toca tratar de aprovecharlo al máximo. Creo que en los momentos que me ha dado la oportunidad le he demostrado y he aprovechado, pero bueno, ahora es un lindo momento con la casa y una clasificación de por medio. Los integrantes de la escuadra aurinegra mencionaron cuáles son las fortalezas de Deportes Tolima. Un equipo que me gusta el juego, me gusta tocar mucho, le gusta jugar por el juego aéreo, con los delanteros que tiene. Es un buen equipo y pues nosotros también tenemos uno de nosotros y para eso trabajamos todos los días, para enfrentarlo. Un rival difícil, sabemos que es un rival muy difícil, que juega muy bien al fútbol, que tiene jugadores de mucha experiencia y por lo mismo lo han demostrado en la tabla. El profesor Alberto Miguel Gamero dio a conocer las variables para el compromiso contra la máquina amarilla. Mencionó que en la defensa, pese a que está recuperado el zaguero Sergio Mosquera, le dio ritmo a la dupla Fainer Torijano y John Valencia. Un buen balance en las últimas dos fechas, mientras que por los costados acompañaron Víctor Giraldo y en la banda derecha Cristian Maso por la izquierda. Por su parte, en la zona medular Gamero puso a Luis Paz junto al panameño Gabriel Gómez. Luego, incluyó en el sector del campo Vallecaucano a Vimelet Rivas. Como estuvieron los volantes ofensivos, estuvieron también el canalero Abdiel Arroyo. Esto se dio a conocer mediante el entrenamiento. Sí, sabemos que Alianza Petrobras tiene buenos jugadores, sabemos que se han hecho fuertes en casa. Dio primero, vamos con la convicción como todo equipo que quiere ganar y dio primero a la que se nos den los tres puntos. Y sobre Goradona, sé que tenemos un compañero allá. Latimosamente creo que no vamos a poder discutir el partido porque me informaron que está super. El viernes se realizará el último entrenamiento previo al encuentro con la máquina amarilla. Gamero confirmará a los 11 jugadores que saldrán al campo de Barranca Bermeja para el triunfo que los instale en los playoff. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Nosotros hacemos una pausa, pero en minutos regresamos con más información en las enoticias. Institución educativa infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en Sanautos Barranca Bermeja. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional. Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro once no aurinegro. Que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Vamos a lo ver, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electroferro, ilumina tu vida. Electroferro, es garante calidad. Electroferro, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial realizarán una exposición en el Centro Comercial San Silvestre. El coordinador académico, Ariel González, extiende la invitación a la comunidad de Barranca Bermiga. Vamos a utilizar nuestro enlace, nuestro canal para invitar a toda la comunidad barranqueña a que mañana se vincule a un evento, un magno evento que tiene nuestra institución en el Centro Comercial San Silvestre. Los estudiantes de nuestra institución mañana van a mostrar todos los procesos que hacen durante el año. Queremos invitar a toda la comunidad a que disfruten de lo que se hace en las siete especialidades que tiene el colegio. Dibujo, electricidad, electrónica, fundición, mecánica, metalistería y mecánica automotriz. Queremos aprovechar este espacio que nos brinda el Centro Comercial para que nuestros estudiantes se sientan felices y puedan mostrarle todo esto a una comunidad. Básicamente en esta especialidad lo que se trata es de desarrollar la parte motriz del estudiante, que aprenda a tener un contacto con la parte técnica, que tenga un área de trabajo, que cuando se gradúe por lo menos tenga un conocimiento técnico en su quehacer. Entonces lo único que buscamos es que el muchacho tenga algo, una experiencia de trabajo. Y continúa la programación de las actividades principales en el marco del aniversario número 125 de la Policía Nacional. Nuestra periodista Neila Cosio nos cuenta de qué se trata. Neila, buenas tardes y adelante. Gracias compañeros en estudio. Muy buenas tardes. Pues a esta hora en el subcomando del Departamento de Policía Magdalena Medio continúa la programación de las actividades previstas para el aniversario número 125 de la Policía Nacional. Pues aquí en la región del Magdalena Medio diferentes autoridades hacen presencia con el objetivo de contribuir a esta importante celebración de la institución en todo el país. Hoy la jornada que se vive en horas de la tarde tiene que ver con el reconocimiento que se hace a los oficiales, suboficiales y a algunos patrulleros de esta institución como el reconocimiento al trabajo que han desempeñado en pro de la seguridad ciudadana en esta zona del país. Pues en estos momentos se imponen cada una de las medallerías y de los reconocimientos a los oficiales que han sido llamados y que pertenecen aquí al comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Cabe mencionar que el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, entregó la orden al mérito Yariguíes por esa brillante labor y desempeño que ha desarrollado como comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio al coronel John Freddy Santos. Pues cada uno de los oficiales de los policías vienen acompañados de sus familiares, de sus esposas y de sus hijos hoy precisamente en esta fecha tan importante, 3 de noviembre, que aunque no se celebra hoy el Día de la Policía porque es el sábado 5 de noviembre, pues han decidido adelantar la fecha hacia algunas actividades entre ellas la que se está adelantando el día de hoy. Pues en las imágenes vemos justamente los reconocimientos que son impuestos a estos policías del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Cabe anunciar y de paso pues es una invitación que han hecho las autoridades a la comunidad para que este sábado 5 de noviembre acompañen el desfile que estará partiendo desde aquí, desde el comando hasta el Centro Comercial San Silvestre. Esta información que desde aquí generamos con la Cámara de Osmar C. Toadín, informo para Enlace Noticias. Neila Cosio, muy buenas tardes. Iniciaron las actividades hoy por la celebración del aniversario de la Policía Nacional. Esta mañana en acto litúrgico iniciaron estos actos protocolarios con miembros de la institución y autoridades municipales. Con la tradicional Eucaristía de Tedeum en la Catedral La Inmaculada inició en el Departamento de Policía del Magdalena Medio la celebración nacional de los 125 años de la institución. El acto religioso se realizó en acción de gracias por la trayectoria del trabajo de la policía y su personal. Reiterar pues que estos 125 años los asumimos nosotros este aniversario como el renovar nuestro compromiso con la ciudadanía. Nosotros los policías somos los servidores de la ciudadanía, lo entendemos así y renovamos cada año este compromiso para hacer más efectiva nuestra gestión. Una labor de humanismo ya garantizada pues en nuestra institución, instalada en nuestra institución. Temas de integridad policial que visualizamos y renovamos absolutamente todo, cada mes, cada semana que estamos actuando, siempre en un compromiso activo con nuestra comunidad. En la liturgia estuvieron presentes autoridades civiles y militares de la región. El alcalde municipal no fue ajeno a este evento litúrgico en el que resaltó el trabajo que se ha venido realizando desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Muy felices, muy contentos reconocer hoy esos 125 años de lucha de estos hombres que dan mucho de ellos durante estos 25 años se ofrendaron su vida por la tranquilidad, la concordia y la paz. A todos los oficiales, suboficiales, cuerpo administrativo de la policía por esa labor tan importante, ese reconocimiento desde la administración municipal. En estos 10 meses hemos trabajado de la mano, hemos presentado buenos resultados y hoy ese reconocimiento es tendido a todo el cuerpo de policía de nuestra ciudad. Uno de los significativos momentos de este Tedeum fue la entrega floral y el minuto de silencio vivido en el lugar en honor a seres queridos de la institución ahora ausentes. Actividades especiales se realizarán en los próximos días en la ciudad, como la entrega de reconocimientos a policías que se destacan por su compromiso y responsabilidad en tareas asignadas, así como el desfile que se tiene programado para la comunidad el próximo sábado 5 de noviembre. A partir de hoy y todos los jueves invitamos a todos nuestros televidentes para que a continuación no se pierdan el programa institucional de Isagen en comunidad. Y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Nos vemos muy temprano en Enlace Radio 6 AM y a mediodía con una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche. Enlace Radio 6 AM y a mediodía con una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.